Ya tenía problemas físicos y tal, y sentirme mal, y entonces me llegaron al doctor, ya tenía una... Ana y sufre accidente y terminan en el hospital durante ensayos de RBD. Yo llegué al hospital y no me acuerdo de nada, yo perdí el conocimiento y... El grupo musical mexicano RBD se está preparando para su tan esperado reencuentro en el Soy Rebelde Tour, donde recorrerán Estados Unidos, Colombia, Brasil y México. Los integrantes están emocionados y listos para reunirse con sus fans. Sin embargo, durante una de estas jornadas, la cantante y actriz Anaí experimentó un incidente significativo. A través de sus historias de Instagram, Anaí, la actriz y cantante de 40 años de edad, compartió algunos videos de las grabaciones para el tour. Sin embargo, expresó que su día perfecto cambió repentinamente, ya que terminó en el hospital. Anaí relató que unas horas antes de compartir ese material en Instagram, le estaban haciendo la prueba y el molde para los Cinear, audífonos personalizados. Desafortunadamente, el material se rompió dentro de su oído y tuvieron que extraerlo con cuidado, la cantante mencionó que nunca había llorado tanto de dolor como en ese momento. Preocupada, afirmó que no podía escuchar nada, por lo que decidió acudir rápidamente al hospital. En el hospital, un profesional de la salud la examinó detalladamente y le explicó que efectivamente había una pequeña perforación en el tímpano como resultado del incidente. Además expresó que se encontraba completamente en shock por lo sucedido. Después de tantos años de pruebas y moldes que ha tenido que hacerse, le resultaba difícil imaginar que justo ahora, cerca del reencuentro, ocurriera este percance. A pesar de ello, la cantante se mostró muy positiva y aseguró que todo estará perfecto. Anaí se mantuvo optimista en relación a su salud y confía en que todo saldrá bien y está determinada a continuar con los ensayos de RBD junto con sus compañeros Dulce María, Cristian Chávez y Christopher Uckerman. A pesar de la adversidad, Anaí muestra una actitud esperanzadora y está comprometida a seguir adelante en el proyecto del reencuentro. No obstante el pasado 11 de abril, la sensación de internet, mejor conocida como Mia Kelucci, nos sorprendió al mostrar un look muy parecido al personaje que interpretó en la serie RBD. Este look hacía referencia a un estilo muy similar al de la canción, Sálvame, la cual fue muy popular entre los fans del grupo, la aparición de este look causó revuelo y dejó a muchos seguidores impresionados. Es importante destacar que la gira de RBD tendrá varias fechas en Medellín, Colombia y además han anunciado más y más fechas en México. Cada vez que anuncian una fecha, los boletos se agotan en cuestión de segundos debido al entusiasmo de los fanáticos. La agrupación comenzará sus conciertos en Estados Unidos, con un total de 26 presentaciones que lo abarcarán en todo su esplendor. Después RBD viajará a Sudamérica, donde se presentarán específicamente a Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil y finalmente, la gira culminará en México, donde ya se han agotado por completo cuatro fechas hasta el momento. Es emocionante ver cómo RBD ha despertado un gran interés y entusiasmo entre sus seguidores, lo que refleja la popularidad duradera de la agrupación y la anticipación por su esperado reencuentro. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!